estén cada uno me sigue rodres aquí subiendo otro videito para el canal quienes hablas esa apk rb hoy le vengo a traer este hermoso mo el ron robin totalmente hackeado mi hermano pueden comprar tanto con diamante con gema pueden comprar todo el hermano todo ya le voy a mostrar por acá por uniforme miren los uniformes hermano miren ve se lo voy a mostrar este es el ron robin para que lo vayan viendo así que mi hermano apoyen me compartan sigan mi canal el link de descarga lo estaré dejando en el primer mensaje fijado así que apoye mi hermano para seguir trayéndole más y más así con todo bien hermano mire como pueden comprar que no son mentiras más infinito hermano está bien hermano pueden comprar los estadios aquí con gemas miren hermano me mire para que dan todas las mentiras de todos los estadios y comunidades también todo infinito mi hermano ya les comprobó los vamos a comparar aquí emblema hermano para que vean los emblemas que se pueden comprar también todo infinito miren mi hermano como está todo aquí todo calidad ve así que espero su apoyo su información quien les recuerda quien habla cesar apk rvd de venezuela grande así que vamos a mostrarle también cómo se pueden comprar las mejoras para que vean que todo es de gratis a meter un accesorio miren mi hermano a mí pueden también aquí mejora sus jugadores y mejora su hilos a diamantes mi hermano y en arriba a diamantes mi hermano miren este ron robin hackeado hermano hackeado mejor asesorio mire para que vean que los asesores se pueden comprar mi hermano miren ve no como otro vídeo pachu que los que hacen por ahí que dicen y que pueden comprar todo y pueden comprar pura comparación entonces todo lo que compra hacen esto mire de comprar son todos los que es de manera de mano muestras y las gemas y por aquí yo les estoy mostrando que las demás están buenas vienen mal como pueden comprar con gemas este vale 600 gemas que no son mentiras mi hermano y pueden comprar todos con gemas vamos ahora mostrarle aquí equipamiento para que vean también hermanos que pueden comprar todo todo aquí lo que trae los lentes también lo pueden comprar los lentes y diamantes que vean que no son mentiras los protectores también de diamantes los calzados de diamantes también lo pueden comprar todas todas y como un edito también pueden comprar mi hermano pueden comprar también con moneditas guantes también pueden comprar los guantes y recuerdo que el enlace de carga estar en el primer mensaje fijado así que compartan mi hermano este hermoso vídeo los bates también hermano miren todos los bates hermano todo se puede comprar aquí mi hermano de todo se puede comprar aquí ven este que más les puedo mostrar por acá para que vean que todo se puede comprar menos aquí también me pueden comprar para batear en comparar que las posiciones a las caras también las pueden los personales lo pueden comprar aquí mi hermano totalmente todo hackeado el mar ron robin para que se lo descarga es una versión viejita es una versión viejita hermano pero vale la pena para que los huevos aquí también pueden comprar aquí para poner los gorditos los flaquitos las posturas también las pueden comprar miren hermano aquí les estoy mostrando todo para que vean que todo esto funciona hermano todo funciona aquí hermano todo funciona aquí así que bueno este me despido con mucho cariño y con mucho amor espero que disfruten este moque hackeado vea con el recuerdo que está todo ilimitado todo ilimitado quienes habla césar apk rvd de venezuela y lo único que exijo mi hermano comparta un vídeo comenten este como les digo este apoyen me suscríbanse a mi canal mi hermano le dan a la campanita de notificaciones para cada vez que suba un moque hackeado o este modificado estén pendiente de todo mi hermano así que con mucho cariño y con mucho amor me despido bueno bye bye de venezuela se les quiere mucho y chao chao